Hola, hoy os vamos a presentar los signos de repetición. Yo soy Fran y mis compañeros son David Maggi y Tony. Doble de garra. Es un signo musical representado con una línea vertical que atraviesa el pentagrama separado por los compases. La indicación da capo en pequeñas piezas musicales viene a ser lo mismo que un signo de repetición. Sin embargo, en las grandes composiciones puede aparecer después de una o más repeticiones de secciones menores, lo cual supondría un retorno al principio del todo. ¡Gracias! 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 Dal signo es un término musical en italiano que significa literalmente desde el signo. Se trata de una indicación hecha por el compositor o por el editor para que el intérprete sepa dónde tiene que ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!